Todo está súper difícil, por lo que no podemos salir a trabajar, tenemos que estar todos encerrados y pues estamos cumpliendo, pero pues igual es muy duro. Llevamos un mes cerrado nuestro centro comercial, nuestra única fuente de ingresos, entonces ya era poco lo que teníamos para brindarles a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, y pues sí, hoy esto cae del cielo, digamos, es una bendición que Dios nos da. Muchas gracias a la alcaldía y a todos los que estuvieron acá pendientes de nosotros. Que el Señor los proteja con harta salud y que nosotros seamos coherentes con esta cuarentena. ¡Gracias!